Y bueno chicos ya estamos aquí de vuelta Soy Gabriel González conocido como Omega chicos Y en este capítulo traigo un video de un mapa de aventura de suscriptor Chicos y esto es bastante, bueno al menos yo esperaba bastante este tutorial Este me va el mouse y odio eso porque es un mapa de parkour Y eso me dificulta muchísimo en un mapa de parkour Ok chicos, bueno este mapa de aventuras lo, 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 como se dice eso Este mapa de aventuras fue recomendado por, bueno fue recomendado Fue creado por Freddy777 matar, un suscriptor que me lo ha pasado Para que yo lo juegue y lo grave Lo cual a mi me entusiasma muchísimo Porque veo bastante apoyo en el canal Quiero avisar que ya somos 30 suscriptores Lo cual es bastante bueno, bueno en realidad En este momento somos 29 Pero ya para cuando estén viendo esto me imagino que serán 30 Pero bueno Bueno vamos a ver las reglas principalmente Las reglas, vamos a ver Aquí tenemos las reglas Vale, aquí tenemos reglas No salirse del mapa, no romper ningún bloque Y una nota que dice Este mapa es para todo el mundo Every world Ok, vamos a meter esto acá Vale, muy bien Y vamos a ver Aquí también tenemos A ver, se me va el teclado ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Ok, bueno Vamos a ver las normas ahora Dice aquí Normas por Freddy777 Dice No jugar con dos jugadores Esto no es multijugador chicos Por cierto el mapa lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes lo puedan descargar El creador fue Freddy777 matar Ok Ok También sus redes sociales las dejaré en la descripción Sí, en la descripción Ok No jugar con dos jugadores Música apagado Brillo 100% Y dificultad pacífico Ok Que tengo todo eso bien Creo que tengo todo eso bien Ya Vamos a meter esto acá Este mapa es para la 1.11 Ok Cuidado con eso Cuidado no vayan a meterse en un mapa En una versión menor Vale Primero Bueno Yo ya he jugado He empezado a jugar este mapa Antes Detrás de cámara Y la verdad es que me sorprendió muchísimo Porque es bastante extremo Es algo súper extremo Y la verdad es que Uy cuántas veces Casi lloro jugando este mapa Bueno Dale Vamos a ver Vamos a ver A darle a empezar Ok Ok Creo que se ha pegado un poquito Pero no importa Como verán Ya verán La dificultad Del parkour Es súper Hiper ultra Mega Difícil Bueno Al menos Desde mi punto de vista Es muy difícil Desde por acá veo que Ese era el lobby Ok Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a empezar A ver A ver No es que Es que me da miedo Ya Ya con mi computadora Ya Ok chicos Me he muerto Bien feo Ahí En el primer escalón Que desgracia En la vida Vamos a ver Vamos a ver Aquí poco a poco Vamos dándole A ver Uy 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 No 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 Como Ok Freddy No es por ofender Freddy Pero a mi no me gustan Mucho los mapas De parkour Pero Osea Como es un mapa De suscriptor Lo estoy jugando Que desgracia Que desgracia Que desgracia Que desgracia En el mundo De hecho Voy a Bueno Mejor no Como Ajá Como venía diciendo A mi no me gustan Mucho los mapas De parkour De verdad No me gustan Para nada Y menos los mapas Que son extremos De parkour No 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 Dios mio Que Ay Dios mio Que horror Que horror Que horror Es que mi computadora Va tan lenta Que no se como Como voy a hacer esto Ok A ver que esto se me vaya a quitar Ok Vale vamos a ver Uy Uy Cuidado 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 Que no me caiga Disculpen Una pequeña interrupción Bueno vale Ahí vamos Ahí vamos Dándole Vamos un poquito De parkour Aquí Oh Dios mio Odio el parkour Pero que Pero que Ok Este parkour Tengo que Ay Dios mio No 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 Bueno osea Este parkour Yo soy Ya verán Ya notarán Lo malo que soy En parkour A ver A ver Subo esto A ver Esto aquí Oh muy bien Ok Muy bien Y Esto ya lo había jugado Si Ya había jugado Esta partecita Esta primera parte Pero la verdad Es que Rayos Ya Ya verán Que soy muy malo En parkour La verdad Y Bueno La verdad No me gusta mucho El parkour Me gusta más La aventura Y eso Pero La verdad Es que Está muy bueno El mapa Está muy bueno Para hacer un mapa De parkour Está bastante bueno Está bastante Bien hechecito Con sus comandos No lleva muchos comandos Bueno Aquí estamos de vuelta Otra vez en el mismo lugar No No hice trampa Para volver aquí No Para nada No hice nada de trampa Para volver aquí No Ok Aquí Aquí Ah Vale A ver A ver un saltico Cuidado 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 Que me caigo Que me caigo Dios mío Es que este parkour Es extremo Aquí me caí ya una vez Ok Bien Las escaleras son extremas No 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 Aquí Otra vez No Es escalera No es tan difícil Oh 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 Mío Oh Dios Mío Oh 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 A ver Estoy aquí Ya llegando por las escaleras No quiero perder 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 Cuidado Uff Esta parte es difícil Ya la he jugado Dios No, no, no puede ser No puede ser No lo logré No lo logré No lo logré Oh 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 Solamente me faltan Oh Solamente me faltan Ay, ahí me falta un poco A ver A ver Ok Ok Esta parte no es tan difícil Pero espero no caerme estúpidamente por acá No Ok Ok Ah Logré pasar esto Que desgracia en la vida Dios mío Me he caído Hace un momento me caí Horrible aquí Tuve que pasar todo otra vez Que desgracia A ver Ok Uff Por poco No me caigo otra vez A ver A ver A ver A ver Muy bien A ver Uff Esto Este es extremo Dios mío Este es extremo Y este es el primer nivel Dios No Es que con esta computadora Con estos tan pocos FPS Porque tengo de todo abierto Casi Bueno No sé A ver Ok Esta parte es Super Hiper Ultra Mega difícil No sé ni siquiera Si es posible de pasar A ver No Dios No puede ser No puedo creer que haya pasado eso La primera Nunca me había pasado esto Y lo acabo de pasar Grabando Oh Dios mío Ok 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 Aquí estamos otra vez Y esto me costó No hice nada de trampa No hice trampa para llegar Casi Sí, sí, sí Claro, claro No hice nada de trampa Nada Trampa Por favor Yo Yo Por favor Sí, sí Hice trampa Ok Hice trampa para llegar acá Porque ya me harté un poco Y pues Bueno ya Creo que voy a hacer trampa Cada vez que me caiga Pero no importa No importa Olviden lo que dije A ver Dios Ok Ok Aquí voy Aquí voy Vamos otra vez De nuevo Nuevamente Otra vez De nuevo Ok Chicos Personalmente Me hice un spawn point En este bloque Porque ya no lo soporto más Me falta Ya he hecho demasiado Y Soy malísimo del parco De verdad Ok Vamos allá Vamos a ver A ver A ver Muy bien Vale Ok Poco a poco Poco a poco Ok Yeah Dios mío No puedo creer Que me falten Cuatro escalones A ver Uno No 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 Esto no puede ser No Dios mío Me falta un escalón Me falta un escalón Un solo escalón Dios 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 No No lo ve Lo ve Ahora tengo que lanzarme A esa agua de allá Si no me equivoco A ver Uy No 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 Lo he logrado 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 Ok Vamos a ver El siguiente La siguiente ¿No? Esa es la siguiente ¿No? El capítulo El Este es el capítulo 2 El mapa 2 No sé cómo se llama A ver Oh Nivel 2 Nivel 2 Ya vamos por el nivel 2 Estamos en el checkpoint Porque Ajá Aquí Pusimos un checkpoint Para Ok Nuevo reto A ver Vamos a ver Ok Ese no se ve tan Tan difícil Pero quizás sea muy difícil Así que Hay que estar Hay que ser precavidos En esto ¿Vale? Y como todo es azul No se distingue muy bien A ver Creo que podemos Creo que sí Creo que sí se puede Sí Se puede Eh Sí Se puede Eh No Se puede Eh No Se puede Eh Ok Chicos Me recuperé De nada De nada Pero Aquí vamos Vamos a ver Ay Dios mío Esto me está desesperando A ver Uy Ok Ok Sí se puede Sí se puede No no se puede No se puede No se puede Dios mío Ya me estoy desesperando Estoy desesperadísimo Ya A ver Uy Con cuidado 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 A ver Uh Ok Vamos Vamos progresando Un poquito Progresando Un poquito Pero vamos Dios mío Ok Listo Listo Ya estoy un poquito a salvo Voy a hacer un Un checkpoint Un spawn point Aquí ¿Dónde está? Ok Ya Me hice un pequeño Un spawn point Acá porque estoy desesperado Ya Estoy harto Menos mal que me hice Menos mal que hice un spawn point Porque si no De verdad No sé que hubiera pasado Un mundo de dos Ok Menos mal que hice un spawn point A ver No, 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 no Ok Esto ya me está desesperando A ver Uff 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 A ver No sé cómo será Acá la verdad A ver No, no lo puedo Me da miedo No Yo Uy Ok Esto está mal Esto está mal Esto está mal Esto está mal Ok Lo siento Lo siento Pero no aguanté Y ya me monté aquí Porque estuve como Estuve aquí como Como ya 15 minutos Intentando darle Y darle Y darle Y no pude Pero bueno No importa Si es posible Porque en la otra computadora Que va mucho mejor Pero no graba No sé por qué Si me funcionó Pero aquí no Bueno Hay que tirarse a esto Y eso es extremo Así que vamos a intentarlo No, 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 no Ok Muy bien Por fin Ya era hora Ya era hora Muy bien A ver Parkour aquí Parkour acá No, no puedo A ver Parkour aquí Parkour allá Oye, pero Y si yo me hubiera tirado por allá Y no me hubiera muerto Por ejemplo Y me hubiera venido para acá Me hubiera podido saltar esto Pero bueno Ya llegué acá Así que no importa Qué estupidez Acabo de hacer Muy bien A ver A ver A ver Yo creo que puedo Yo creo A ver Yo creo que puedo Yo creo que puedo Yo creo que puedo Yo creo que A ver A ver A ver Ok 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 Son barreras Me imagino Y esto qué A ver Ok A ver Esto sí es el extremo Oh Dios Oh Dios Oh Dios mío A ver A ver A ver A ver Creo que he dicho A ver Como unas Trescientas Mil quinientas Millones De veces Así que voy a intentar Decirlo A ver Bueno Aquí Aquí No falta mucho No falta mucho Espero que Espero que pueda Espero que pueda Espero poder Ok Dios mío Dios mío Me estoy cansando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Ok Voy a confiar Y ya Ah Ah Ya Poder Venga Vemos de uno A ver ¿Qué pasa? Ah Ya entiendo Ya entiendo A ver O sea Así Ah Claro Claro Ya entiendo Ya entiendo Y aquí está el otro Supongo Ok Muy bien Y Me asusté Dios Me asusté Por ahora quedan puras escaleras Lo cual me asusta un poco A ver Nah Oh Dios mío Oh A ver Ok Muy bien Ya he dicho A ver Como un millón de veces Ya he dicho A ver Bueno Freddy777 Tengo que decirte Que este mapa Bueno El La forma en que existe el mapa La verdad es que Si tiene Está muy bien hecho Te felicito muy bien O sea Te felicito Está muy bien hecho La verdad a mí no me gusta Porque Porque es de parkour Y pues Es estresante para mí Pero La forma en la que hiciste Hiciste algo demasiado extremo Y te felicito por eso Los comandos Me gustó mucho La forma en que usaste Los comandos Te felicito por eso A mi criterio No me gustan los mapas De parkour Porque en realidad Son desesperantes Porque a cada rato Te caes Y te caes Y te caes Y te caes Y te caes Además de que estamos En modo extremo Si no estuvieran los Los Este ¿Cómo se dice esto? Si esto? Si esto no estuviera No tuviera los 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 trucos activados Pues sería demasiado difícil Este mapa Y casi imposible Pero Lo has hecho de maravilla Freddy Te felicito Muy muy Te felicito en serio Te incentivo Que sigas haciendo mapas De aventura Porque son buenos Me gustan Olvida todo lo que dije Ya Olvídalo No es broma Freddy No me creas Este Si En realidad Te lo estaba diciendo En serio Bueno Voy a intentar hacer Este parkour Y dejar de hablar A ver No puedo No puedo Oh Oh Dios Lo logré Lo logré A ver A ver A ver Subiré Subiré Ok Freddy Muy bien Muy bien Y gracias por el apoyo Que has dado al canal La verdad es que Si ha sido Un gran apoyo Para el canal Omega 10 Y ustedes Las personas Que no se han suscrito A este canal Denle un like A este video Y suscribanse Al canal Por favor Para que apoyen A este canal La verdad es que Ha crecido bastante Desde 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 la última vez Y bueno chicos Bueno Espero que Que se suscriban Que le den like La verdad es que Me ha costado bastante Hacer este video En serio En serio Me ha costado muchísimo En serio Me ha costado muchísimo De verdad De verdad De verdad Y bueno Ok También está pendiente Hacer un video De como hacer Un fantasma En minecraft Que me lo pidió Otro suscriptor Y me gusta Cuando los suscriptores Me piden Que haga algo Me gusta bastante Porque veo El apoyo En el canal Ok Ya estamos llegando Por cierto A tanto hablar Ni me fijé A ver En realidad Si me fijé Muchísimo Por este tipo De cosas Porque me caigo Porque me caigo Y ahora Que hago aquí Más o menos No se que hacer aquí A ver Supongo que Me tiro acá Ok Y que pasa aquí No hay escaleras Ni de ningún lado Oh ya Ya veo Ya veo Ok Oh Lo logré Lo logré Lo logré Y Bueno ya que Eh Voy por el Ya pasé el segundo nivel Muy bien Muy bien Ok Eh Vale ya voy a terminar esto Yo voy a terminar esto A ver vamos a ver Nivel final Ok Vamos por el nivel final Chicos A ver que tal El nivel final Que tan Difícult Que tanta dificultad Tiene el nivel final Es Eh No se ve tan difícil Pero para mi Es difícil Es difícil Es muy difícil Para mi La verdad No 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 Aquí otra vez Aquí otra vez Vamos a ver No no Dos Tres No Uh Cuatro 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 Ah no Uno dos Ah si Este es el cuatro Estrella es el cuatro Muy bien A ver No 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 A ver Otra vez aquí Aquí otra vez Muy bien A ver Muy bien 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 Ok Oh Dios mío Dios mío Oh Dios mío Me estoy emocionando Porque ya voy a terminar Oh Dios mío La meta está tan 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 Lejos Pero Pero casi cerca A ver Yo le espera Con la batalla A ver Muy bien Muy bien Muy bien No 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 Una Lo logré Muy bien Lo logré Lo logré Logré subir esto Ok No lo hice con trampa No Para nada No 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 Para nada A ver Los últimos Es No Ok Esto es una escalera Muy despiadada Y no confío en ella Ok No me morí Así que puedo subir Otra vez Si 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 Sin decir nada A ver No me morí No me morí Así que Pude subir Porque 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 si es la cosa A ver Muy bien Es una escalera despiadada Despiadada Muy despiadada Muy bien Esos son bloques Ah Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que Ya sé lo que nos espera aquí Ya sé No 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 A ver Ya Que me Que me Que me están apurando Por acá atrás A ver Ok Ok Yo creo que puedo Tío Uy Uy Aquí voy Ay no Esto se ve difícil Disculpen esa interrupción Lo siento Es que me Me llamaron Estuve aquí Ok No puedo creer lo cerca Que estoy de ganar Este Este mapa de parkour Pero bueno No importa Ok 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 No saben cuánto Me ha costado ya Llegar hasta aquí 37 mil billones De billardos De veces Pero Aquí voy Aquí voy Vivito y coleando Y ahí voy A ver Uh Falta Falta un Ah faltan dos escalones Que desgraciado Este escalón Está difícil Oh Dios Lo logré Lo logré A ver Que pasa por ahí Que pasará por ahí Ok 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 Uh Una vida Una vida Ah Tenía que pasar Era por ahí Yo también Que me queda No me queda Nada casi De vida Y ya Ya estoy Por Espera Y si no me hubiera muerto Y me hubiera subido Por esa agua Dios mio Eh Tienen que pensar Cuando hacen sus Madras de aventura Piensen en cada momento Piensen en cualquier cosa Todo Por eso Ah bueno No sé Que tenga barreras Por ahí No sé No sé A lo mejor Bueno no sé Ok Oh dios mio Oh dios mio Me falta un escalón Me falta un escalón Me falta un escalón No puedo creerlo Cerca que estoy de ganar Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Muy buen mapa Muy buen mapa Aunque yo De incentivo que sigas Haciendo mapas de aventura Está muy bueno Estuvo muy buenísimo Este mapa Muy bien hecho Y todo Ya vi los comandos Ya de hecho vi los comandos Esto me da un libro ¿No? Ok Vamos a ver Comandos Los comandos Estos son Rayos Pasa que no vuelo Ok Mejor es una memoria de 3 Estos son los comandos Que se usaron en el mapa Ok Muy buenos Muy poquitos comandos Para un tan buen mapa Miren esta estructura gigantesca Está muy bueno el mapa Muy chulo Te felicito De verdad Y bueno chicos Les recomiendo este mapa de aventuras A los que les gusta el parkour A los que no les gusta Pues Pues no descarguen mapas de parkour Pero está muy bueno La verdad Muy bueno Está muy bueno el mapa Y Bueno Ya este Ya este mapa Este es el primer Mapa de aventuras Que grabo De suscriptores Y Bueno Les Incentivo a que les A que les den un me gusta A este mapa No A este A este video Si Y que jueguen el mapa Porque La verdad es que me ha costado muchísimo Hacer este video Ahora Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos Para que puedan seguir Este Aprendiendo más De como hacer un map making Y pues si quieren Si tienen un mapa de aventuras Si tienen mapas de aventuras Si quieren que yo juegue Pues no Duden En pasármelo Que los voy a jugar Chicos Bueno Este Pueden dejar los comentarios De verdad Les pido que comenten Y suscríbanse Denle like Y bueno Chicos Hasta la próxima ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias!